La otra noche Después supe que te había casado con el hijo del compa y Tomás Después supe que te había casado con el hijo del compa y Tomás No avisaste cariño del alma, derredarte sin decirme nada Ya la vieja chismosa comenta que esa junta no puede durar Ya la vieja chismosa comenta que esa junta no puede durar Porque el tipo solo piensa en Roma y en mujeres para parrandear Porque el tipo solo piensa en Roma y en mujeres para parrandear Todas las cosas que trates del pueblo pa' ponerte en la casa bonita Todas las cosas que trates del pueblo pa' ponerte en la casa bonita Te la dejo donde la comade, por si acaso tú la necesitas Te la dejo donde la comade, por si acaso tú la necesitas Te regate cariño del alma, te regate sin decirme nada Te regate cariño del alma, te regate sin decirme nada Y otra noche pasé por tu casa, y encontré mucha gente traqueada Y otra noche pasé por tu casa, y encontré mucha gente traqueada Pregunté si había parado tu vieja, pero nadie te hizo contenta Después supe que te había casado, con el hijo del compa y Tomás Después supe que te había casado, con el hijo del compa y Tomás No avísate cariño del alma, te regate sin decirme nada ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.